Yo creo que no exagero si digo que el 90% de los barcos negreros son portugueses e ingleses. La cuna de la humanidad en Europa es España. No debemos olvidar que Norte de África eran todo provincias romanas cristianizadas. San Agustín era africano y es que España no conquista tú. Tribus bereberes que eran cristianas. El primer frente al que tienen que derrotar los ejércitos del Califato Meyá son los reinos mauroromanos. Se sabe muy poquito, pero los pongo en el libro. Son reinos cristianos. Al final te genera una responsabilidad. Esto lo tengo que publicar, lo tengo que compartir con la gente. Es muy interesante que es el caso del fuerte Mose. Se puede decir que es el primer asentamiento negro libre de los actuales Estados Unidos. Ahí digamos que se puede empezar a hablar de Marruecos a finales del siglo XVIII. En el pacto que se hizo con Francia, que Francia es la más interesada en ese protectorado, se dijo que a los rifeños había que someterlos a los intereses del sultán. Digamos que España lucha por los intereses del sultán de Marruecos. Se reivindica como conquistador negro, católico y libre. Porque uno de los únicos requisitos para ser de la Orden de Santiago era no haber sido judío. Y un musulmán no era judío. Entonces se bautizaba, ah, no había sido judío, Orden de Santiago. Bueno, y continuamos con la entrevista. Ha habido ahí un pequeño parón, pero vamos a continuar ya por aquí porque queremos preguntarle ahora a nuestro entrevistado, a Miguel, queremos saber un poco esa historia de esos personajes que estamos contando como el de Estebanico, que también narras en tu libro. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, como te contaba, también decidí juntar un poquito en el libro, que bueno, aquí está la portada, ya lo tengo en físico, pues meter en el libro, ya que hablo de las relaciones hispano-africanas, esos africanos que decidieron participar de la conquista de América, conquista y exploración, y que se sintieron tan españoles y uno más entre todos esos españoles. Uno de ellos, pues el más conocido, por lo menos para mí, es Estebanico, que además era parte del reino de Fes, de este reino que hemos nombrado antes, que es de la zona del norte de Marruecos. Posiblemente era un esclavo del sur, liberado y que pasa a servir en casa de unos señores y se enrola desde Sevilla en una expedición a Nueva España. Tengo un artículo muy interesante, que el que quiera buscar más información sobre Estebanico lo tiene ahí, pero es que Estebanico es uno de los que participan de las peripecias y esa expedición tan loca de cabeza de vaca, que se pierden, Estebanico se hace pasar por curandero, cabeza de vaca también como si fuera un mago, bueno, es que eso yo no entiendo como no hay una película de eso, ni tanto Netflix, ahí no te hace falta tampoco la cuota porque ya tienes a un africano, que es Estebanico, que es español. Quizás es el explorador español más conocido, que además desaparece en una expedición por la zona del Mississippi, no se vuelve a saber de él, él tenía incluso, tenía criados y tenía perros y tenía gente a su cargo y todo, después de, claro, haberse ganado su posición como conquistador español. Pero no solo hablo de Estebanico, y te decía que iba a sacar aquí en el libro un personaje que se llama Juan Garrido, del que saco una documentación, porque conocemos a muchos de estos personajes porque son a veces, denunciados, ¿no?, por sus antiguos, muchos por sus antiguos dueños, porque ellos muchas veces se enrolan y, claro, al final se convierten en libertos gracias a participar en esas campañas de conquista. Pero otras veces ese, digamos, el antiguo dueño siente cierta envidia y le reclama una compensación. Entonces hay muchos juicios que se generan con esto. Juan Garrido participa con Hernán Cortés en sus campañas y hay aquí un escrito en el que se reivindica como conquistador negro, católico y libre. Y en la carta que escribió a la manda a la corona de España dice Yo, Juan Garrido, de color negro, vecino de esta ciudad de México, comparezco ante vuestra merced y declaro que estoy en necesidad de dar prueba de la perpetuidad del rey, informe de cómo servía vuestra majestad en la conquista y pacificación de la nueva España desde que entró en ella el marqués del Valle, Hernán Cortés, y en su compañía estuve presente en todas las invasiones y conquistas y pacificaciones que se hicieron. Una especie de acto, o sea, de doy fe, que necesitaba este hombre para decir por qué estaba allí y por qué tenía las tierras que le habían dado en México. Como este tengo muchísimos más casos, más capitanes que participaron en la conquista. Juan Valiente tengo por aquí. Luego tengo también otros escritores como Juan Latino. Bueno, otro, Sebastián Toral, tengo por aquí, pintores, Sebastián Gómez, Sebastián de Brito, pintor como Juan de Pareja, quería decir. Hay muchísima gente. Bueno, y cito en el libro un caso muy interesante que es el caso del fuerte Mose, ¿vale? Que se puede decir que es el primer asentamiento negro libre de los actuales Estados Unidos. Es una historia muy interesante. Eso ya es a partir del siglo XVIII, pero digamos que el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mose era donde los esclavos de los ingleses negros podían buscar refugio y un oficio, que eran tanto de soldado como de sanitario, o lo que quisieran ser allí, porque allí dentro del Imperio Español eran libres. Interesante porque estamos viendo al final también todos los ejemplos ahí expuestos en la segunda columna. Me gustaría también con esto resaltar, ¿no? Que tanto presentismo que hay en la actualidad, si nos trasladamos a la visión de la época, al fin y al cabo el Imperio Español en este aspecto estaba ligado hacia el progreso, ¿no? Y por mucho que nos quieran vender lo contrario de que si fue un país apartado, país territorial, estos ejemplos lo demuestran muy claro, ¿no, Miguel? Todo esto. Sí, sí, hacia el progreso y hacia lo que serán los imperios antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que le llamaban los multiétnicos, ¿no? España no tenía ningún problema. Sí que se puede matizar que siendo cristiano, digamos que llegabas a más cotas, a más, porque por ejemplo estos de que hablábamos antes, estos nobles marroquíes, siendo musulmanes, permanecían en la corte, pero si se bautizaban, que muchos se bautizaron, obtenían un empleo. Muchos fueron oficiales de los tercios en Italia, ¿vale? Marroquíes, ¿vale? Al haberse bautizado. ¿Por qué? Y algunos obtenían el manto de la Orden de Santiago, porque uno de los únicos, digamos, requisitos para ser de la Orden de Santiago era no haber sido judío y un musulmán no era judío. Entonces se bautizaba, ah, no había sido judío, Orden de Santiago, ¿sabes? O sea, hay mucha historia desconocida y yo creo que destapa muchas, también nos sirve para destapar partes de leyenda negra también, ¿no? Que ya basta, que la historia de España lo abarca todo, ¿sabes? Decía Juan Ganivet, uno de los grandes, yo digo, africanistas del siglo XIX, ¿no? Es historiador y poeta ganadino, que la historia de España es como una brújula y se expande, ¿no? Se expande hacia el sur, hacia el oeste, hacia el norte, hacia donde haga falta, ¿no? La brújula es España y la historia la va modificando como quiere. Pero España es un punto magnífico y la historia de este territorio, si quieres llamarlo así, es el que le dé vergüenza decir otra cosa, pero es que es verdad, la historia de España se expande en todas direcciones. O sea que África incluida, claro. Eso es lo interesante. Se lo escuchaba a Gustavo Bueno en una charla que decía, lo bueno de España es que se puedan realizar un montón de ensayos sobre el país por todo lo que ha abarcado. En cambio, si lo quieres hacer de un país como Finlandia, pues no te va a salir mucho un libro. Pero aquí lo bueno que tenemos de nuestra historia, que es lo que comentábamos y que poco se resalta, es lo increíble, ¿no? Que ha sido. Tú que has estado, por ejemplo, viviendo en Melilla, Miguel, ya para trasladar un poco la actualidad y luego te he preparado un pequeño juego rápido, ¿qué has estado viviendo allí? Cuéntanos un poco. Claro, porque ahora Marruecos dice que históricamente les pertenecen, ¿no? En esos territorios de Ceuta y Melilla. Tú que has vivido allí, que imagino que conocerás mejor la historia ahora mismo que casi nadie, cuéntanos un poco realmente si tienen sentido estas reclamaciones por parte de Marruecos. No, qué va, qué va. Marruecos es que no pinta nada. Marruecos, la reclamación que tiene Marruecos, que se llama la, digamos, la idea del Gran Marruecos, nace en el siglo XX con el partido Istiglal, ¿no? Es una ideología política totalmente populista y Marruecos reclama cosas que no le pertenecen. El Reino de Marruecos, digamos, que se forja, se funda alrededor de la ciudad de Marrakech, ¿vale? Por eso se llama, lo encontrarás en fuentes a lo mejor más antiguas que hablan de Marruecos. Realmente cuando hablan de Marruecos se refieren al Reino de Marrakech, ¿vale? Que está al sur del Reino de Fes, ¿no? Ceuta estaría ubicada en el territorio del Reino de Fes, que Ceuta nunca fue tampoco, a veces estuvo en la órbita, sobre todo en la época Meriní, en Morávide, en ocasiones, pero Ceuta fue prácticamente una, podemos llamarle taifa autónoma, ¿vale? Que navegó entre la península y el Reino de Fes, ¿vale? Melilla un poco más o menos igual, lo que pasa es que Melilla fue muy castigada y destruida por estar en la zona de frontera. Por eso cuando Stopiñán llega allí, allí no hay nada. Allí no hay nada y se deciden a ir porque, como hablabas antes, como te comentaba antes, algunas de las cábilas cercanas sabían que se había tomado Ceuta y decían, oye, los españoles si pueden venir para aquí, que así también hacemos negocio y tal, y esas cábilas atrajeron a la casa de Melilla de Sidonia, que fue la que se encargó de reconstruir la antigua Rusadir, de reconstruir ese pueblo de Melilla. Marruecos no existe, ¿vale? Marruecos sigue al sur, es un reino, uno de los reinos al sur, es más, digamos que el que unifica el imperio de Marruecos es una casa que nace en el Principado de Tafilaled, o sea, que está aún más al sur de Marruecos. O sea, no es ni la casa que está en Marrakech reinando. Conquista sangre y fuego Marruecos, y digamos que unifica ese imperio de Marruecos, también conquistando posiciones portuguesas que había en la zona occidental, y luego Asedia, Melilla, no lo consigue, y Asedia, Ceuta, durante 33 años, y tampoco lo consigue con la ayuda inestimable, siempre hay que decirlo, de Holanda e Inglaterra, ¿vale? Ahí digamos que se puede empezar a hablar de Marruecos, a finales del siglo XVIII, con la Muley Ismail. Por supuesto, Melilla llevaba casi 300 años siendo española, ¿vale? Y Ceuta pasó a depender de España en el siglo XVII, o sea, ciento y pico años, casi 200 siendo española. Es ridículo. Las reclamaciones son de corte populista, porque hay que recordar siempre que la zona del Rif no quiere ser ni quiere ser gobernada desde Marruecos. Entonces tiene un gran problema ahí el rey de Marruecos y tiene que usar siempre todas esas armas populistas, ¿sabes? Para distraer la atención. Cuando el rey de Marruecos llega al trono se le hacen hasta atentados para matarlo, ¿vale? España, cuando está ejerciendo su labor de protectorado en la zona del Rif, cuando lucha contra los rifeños, no es porque España sea una potencia colonial. Lucha contra los rifeños porque en el pacto que se hizo con Francia, que Francia es la más interesada en ese protectorado, se dijo que a los rifeños había que someterlos a los intereses del sultán. Digamos que España lucha por los intereses del sultán de Marruecos. Por eso se hacen las tropas jalisianas, por eso se hacen las tropas regulares indígenas, por eso se hacen muchas cosas luchando a favor de ese sultán, a favor de esa familia que hoy nos echa la mierda encima. Qué mal contada está la historia y cómo se utiliza políticamente, porque eso es cierto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que intentaba España era apoyar al sultán y por eso la guerra del Rif, pero qué curioso que ahora desde incluso nuestras instituciones se pinta de otra forma, que parezca que sea España la que ataca Marruecos, cuando era todo lo contrario. Muy interesante. Te he pintado aquí, Miguel, quiero realizarte un pequeño juego, ¿vale? Vamos a ver, te voy a decir una palabra, ¿vale? o personaje o cualquier frase y me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza rápidamente, no sin presión, si quieres extenderte un poco más, no hay problema, así que vamos a comenzar. Venga, cuéntanos en la primera palabra que se te venga a la cabeza, Carlos V. Hombre, Carlos V, emperador. César, emperador. ¿Sabes? Es la primera palabra que se me viene. Perdón, me gusta usar más Carlos V que Carlos I, que me dicen, no, Carlos I, tal. Pero que Carlos V le da ese empaque de César Tarros. Me gusta, me gusta. Batalla de Lepanto. De Austria. Perfecto. Felipe II. Felipe II, mira, eso ya se me complica, porque es como... te digo que viene a la cabeza, me viene un mapamundi, tío. Me viene... Está guay. Porque dices tú, hostia, Felipe II, abarca tanto, incluido cuando se hace Portugal y todo, me viene a la cabeza un mapamundi, en serio. Cuéntanos un poco qué opinas de Flandes, por ejemplo. Bueno, realmente los intereses en Europa primaban más que los intereses en África, ¿no? En África e incluso que en América, que América no era tan beligerante como el norte de Europa. Y al final, pues supongo que los mornarcas españoles gastaron esfuerzos, dinero y sus mejores tropas, que eran nuestros tercios españoles, allí y tratando de imponer su voluntad, ¿no? Nosotros... Bueno, nosotros... Me gusta hablar así en nosotros, ¿no? Porque sí me siento un poco parte de todo ese legado, pero hablo de nosotros también cuando hablo de África, ¿vale? Toda nuestra historia la considero parte de nosotros, ¿no? Cuando nuestros tercios estuvieron allí, la verdad que sufrieron mucho y lo único que querían era cumplir con lo mandado, ¿sabes? Igual que los ejércitos actuales, aunque tengas que luchar con un destornillador, ¿sabes? Y sin cobrar. Tú cumples. Un soldado español cumple siempre con lo que se le manda. Álvaro de Bazán, cuéntame un poco qué opinas de él. Bueno, Álvaro de Bazán es una de esas figuras que nunca debe desaparecer y se debería estudiar bastante más, ¿no? Es un ejemplo como caballero, ¿sabes? Es un ejemplo como soldado, como marino y un ejemplo de estatista también, ¿no? De estratega y de todo. Así es el invicto, ¿no? No perdió ni una sola batalla y siempre supo aconsejar a su rey, ¿no? Recuerden que fue uno de los que veía con no muy buenos ojos el tema de la invasión de Inglaterra, ¿no? Que al final, pues bueno, le dan el mando a otro porque él fallece, pero no estaba muy... no lo veía muy claro, o sea... Y bueno, tenemos ahí su legado en la zona de Ciudad Real, en el Palacio del Viso del Marqués, que es una maravilla, ¿no? Ya su hijo no fue lo mismo, pero bueno, él es una figura a tener muy en cuenta. Y ya para acabar, Miguel, quiero que nos digas por qué nuestros espectadores deberían leer la segunda columna. No te voy a decir que me lo digas en una palabra, te dejo que te extiendas porque en una palabra es complicado vender un libro. Yo creo que voy a usar una frase que he utilizado muchas veces definiendo un poco el libro que es una frase que saco de Américo Castro, ¿no? Que es que dice que es... Y además lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que es muy necesario habitar nuestra historia, ¿vale? Como tú bien has dicho también, esta historia es muy desconocida. Y si es desconocida es que no, digamos, no la habitamos, no la contamos y sufrimos... O sea, podemos sufrir el problema de que nos la ocupen, ¿vale? Eso es lo que hemos comentado fuera de micro, que mucha de esta historia hay mucha gente interesada. En este caso, por ejemplo, Marruecos, que está interesada en ocupar esa historia nuestra con Ceuta, Melilla y los peñones, ¿no? Si olvidemos de los peñones, ¿no? El peñón de Alucemas, igual que las islas de tierra y mar que se desconocen mucho, que están también en la zona de la bahía de Alucemas, esa historia nos la quieren ocupar, ¿vale? Si empezamos a tirar de historia, que es la que cuento yo en el libro, tenemos incluso más motivos históricos para reclamar España, que reclame todo Marruecos, a que Marruecos reclame Ceuta y Melilla, ¿vale? Desde la diócesis hispaniarum romana hasta, si quieres, el califato de Córdoba, que es parte de nuestra historia, que controló también toda la zona de Marruecos y parte del Sáhara. Posteriormente, esas, digamos, esos tratados de vasallaje, especialmente en la zona más hacia la zona oriental que ejercía el reino de Aragón, que también son muy desconocidos y cuento aquí en el libro, vamos, que tenemos muchísimos más motivos para reclamar nosotros esas zonas como españolas que Marruecos. Marruecos lo que quiere es ocupar nuestra historia, pero igual que Marruecos, muchos países, digamos, cuya religión de estado es el Islam, que se creen que el Islam de la Edad Media que había aquí en España es igual a su Islam contemporáneo, ¿vale? Y, bueno, lo único que hay que decir es que en Al-Ándalus se bebía vino, ¿sabes? Y con eso ya los dejas un poco ya más tocaditos, pero bueno. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Tincheras Ocultas. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, cualquier cosa, ahí abajo nos la dejan siempre en comentarios, lo leo todo encantado, hemos tenido aquí a Miguel Ángel reto histórico, lo pueden buscar en Twitter patrocinando su libro La Segunda Columna, las relaciones, ahí lo vamos a ver en pantalla, las relaciones entre España y África. Espero que puedan verlo y que también lo puedan comprar porque la verdad que seguro que merece la pena el poder leerlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!